Hola, aquí es Goku1999, nuevo vídeo de GTA V Online. Bueno, voy a hacer mis especiales piscinas atoradoras. ¿Quieres venir? ¡Oh, sí! Empecé a disfrutar. ¡Ue! Que me caigo. Ven para acá, ven para acá. No huyas, no huyas. No huyas. Esto me se resiste un poco más, ¿sabéis? Vale, está ya un ruido y lo siento. ¿Ha hablado dos gutos? Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí dos gutos. Y aquí estoy un poco de un tipo. Y está comiendo. Y estoy abriendo un caramelo de un pistolín. Por si muchos no lo sabéis. Son famosos aquí, que va, no son famosos. Que va a haber un caramelo normal y corriente de mesa que te ayuda para la garganta. Bueno, lo que iba, este es el vídeo que hago ya hoy para hacer unas cosas que no me tenía que haber hecho. Hola, ¿qué tal? Si hago de vuestra casa con un puto bate. Me voy a querer hacer mis selfies. O sea, si tengo un bate. No, 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 no. Bueno, en la casa ya lo veréis. Tenemos tres coches. Un, no sé, no sé quién. Un, un Dominator. Uno que no sé cómo se llama. Una moto que es... Piazza Pizzinaca. Piazza Pizzinaca. Yo quiero una de estas, en verdad. Un coche, no sé cómo se llama. Una... Una moto que... ¿Cómo es esta, Dani? Digo, perdón. De puto. Una Sánchez. Una Sánchez moto, se llama. No Sánchez nada más. ¿Por qué se podrán tirar las salmán chicas? ¡Madre mía! ¡Día, cómo está! ¡Pues ya no hay tía! ¡Pues ya no hay tía! A vos te ha echas un selfie contigo, eh. La ha molado. ¡Dios! ¡Wey! ¡Yo me meto con los carábanes! Ya, mira, saco un dinerito. Bueno, y mi casa es la normal. La de... ¡Netsu! ¡Netsu! ¡Oh, sangre! Me gusta, me gusta. Bueno, como veis, chicos, andando no me van a pillar ni de broma. Por ahí sí te pillo. No me pillo, no. Porque yo soy... El piscinero atragador. Me ven. Soy una sombra. Me ven. Ya no me ven. Me ven. Ya no me ven. Me meto en un tiro de cabeza. Ya no me ven. Yo te estoy viendo. Te vas a contar nada, porque si no... ¡Li! Te huerco. Policía está en la casa. Guarda, guarda, por allá. La, 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 la. Una típica broma. ¿Qué se me hacen más? ¿Qué? Nada. Te vas a poner una bomba. ¡Sí, en tu casa! ¡Joder, jugado! ¿A qué estoy comiendo de todo? Cusanitos de estos gordos que parecen puros. Aquí en España son muy buenos. Están muy buenos. A Rubén cuando se pone a comer seguro se piensa que se está fumando un puro. Bueno, no pasa nada, chicos. Como vuelvo a decir mi nombre, ya cabría bastante. ¡Ay, matalanto! No, no te matas a verte, cariño. Que eres lo único que me queda en esta esperanza. En esta vida. Claro. Astro, yo quiero esa casa. Pues te a casa no se puede comprar. Pues no lo compras a casa, Goku. ¡No se puede! ¿Por qué? Porque esto es una actualización. Creo, creo. O si no, pregúntaselo a tu amigo Vegetta. Es que no lo vas a ver. Bueno, si este vídeo... Es que todavía, pues... Como tengo pocos suscriptores, no me dejas ahí. Bueno, no me dejas ahí los comentarios, sí. Lo que puedo hacer, si puedo... Si me quedé en ser un parcuriano, un biciclista, perdón. Es que biciclista decía antes. En mis tiempos viejos. ¡Hace un mes! Cuando no tenías canal. Goku, haz un salto especial. Círate a la piscina desde arriba. No se puede. Sí, 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 puede. No se puede. Desde aquí, sí. Pues la parte. Espérate, espérate, espérate. Desde aquí digo, desde la sombrilla, sí. Además, creo que caigo el suelo. Pues si esa piscina no cae. ¡Mira, ya, ya! No cuesta, ¿corabes ahí? Es cuando iba yo y quería saltar y metarme contra una ventana. Esta casa es muy... Muy bien, no cuesta. Se va borracho, va borracho. Si eso no cumple, eso te cría. ¡Yo soy feliz! Sabes que te queda media vida, ¿no? o sea, un estancazo más de manda ¿Visteis a rugar tíate a la piscina? Esto parece que la anechos no vale ¿Por qué? ¡Está muy lejos! Hay encajea la cabeza en el suelo, parece... Yo soy piscinero a tope hombre, y aquí reviento el suelo, le digo, yo reviento y le reviento con lo mismo ¿Te acuerdas de Goku cuando estábamos en el modo campaña? en una campaña tenemos creo que cuatro millones el balde como se vea qué vas a hacer y hoy con ti o en el flanco 11 cuando no y esto va a ser consiguiendo dinero por todos los lados como no bueno chicos cuando quería hacer eso de nuevo no la gai porque lo desejo tendré la pasma yo una visita de verdad que lo tenés sé cómo se puede hacer épico yo que esto se nota el gordillo desde el gordillo no que eso no es épico tengo un salto a la equis no a la equis no se salta la equis la equis para correr bueno chavales yo me estoy aquí me voy a prepararme la mochila para la mañana llevar cuidado y hasta luego se va se nos va no se ven muy bien las estrellas algo guapo hasta luego me está moviendo la cámara mira un selfie está como un fax un fax espérate que para salirte la habitación de que fue un croquis junto a esta cama ya lo enseñaré a donde grabamos y tal y estábamos dormimos los dos juntos pues que es como una especie de una cama aquí una cama aquí un pasillo de dos de una losa bueno 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 no 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 da spoiler cuando salgas dile a la familia que no chile y cuando se ve un miau es que es pequeñica tengo una gata pequeña es que sea pequeña es que sea pequeña es pequeña miaula como se diga eso un poco muy muy bajito así que si se oye pues lo siento ahí me la tengo aquí me muerde mucho vale haré un pequeño corte es que no se si ir a la casa a la casa de papá no se porque ha hecho eso el tio venga si venga otra vez por fin bueno vamos a volver a nuestro territorio las piscinas en una casa de estar un youtuber seguido sin coche lo he dicho antes creo que es esta es esta a masacre a masacre a masacre no quedara nada de vida bueno si nos quedamos sin munición lo siento ya iremos a recargarnos lo unico que digo que si jugais bueno tened mucho dinero pero la actualizacion esta porque esta chula creo que la actualizacion de San Valentin esta muy chula bien para mi me da igual yo soy estoy a caer con mi 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 colega la sole hola que tal sole bueno chicos ojala tuyamos mas tiempo es que no se como hacerle mas tiempo dejamelo por los comentarios por favor me harais muy feliz tengo un primo Johnny tengo un primo Johnny no si no tengo un primo que se llama Johnny pero estaba un primo a verlo mio sabeis asi que que Bueno Que no sé si terminando por aquí O seguir un poco más De todas maneras Tenéis grabado otra minutica Bueno Voy a mi casa Bueno, voy a mi casa Bueno, mi casa Últimamente los domingos no hay gente Y si juega GTA No matarme Por favor, porque Antes uno ha empezado a matarme Y lo único que he hecho es Coge Una presa Coge y matarlo Me ha tocado Y he cogido y le he tirado el coche Al agua Que me ha quitado dinero, no sé por qué Pero le he tirado el coche al agua Así que Si sois Si jugáis conmigo alguna vez Lo Lo aconsejo que no Que si Si me hacéis daño Ni mismo, tío Porque no estoy Pero cuando Lo único que he jugado yo al GTA Es cogeis Y salidme Salidme No salidme Hacéis muchas carreras Muchas, muchas Y si sois hacker Y me encontráis Por favor No hacedme nada raro Y si queréis Si os apetece Estamos unos dos mil o tres mil millones ¿Sabéis? Sí Así poquillo No pido muchas cosas ¿Estás sola? No Alguien no ha pasado nada Vamos a bajar el momento ¿Vosotros no habéis visto nada? Nada Eh, munición ¿Me puedes decir En los comentarios Algún ¿Cómo se dice esto? Alguna Algún coche así Bueno, un coche El Curuma se llama O el Curuma Es para blindarlo El blindado Me puedes decir Cómo se puede blindar Que lo queremos tener Y no sabemos ni cómo tenerlo Tranquilo No, yo lo leo Lo estoy haciendo yo Uuuuh 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 Bueno Eh, voy a, voy a meterme al garaje Y voy a diseñar los coches ligeros Yuuuuh Yuuuuh Voy a comerme A ver si Lo siento Voy a comerme Esto Es lo que ha terminado A mi hermano Mira Voy a enseñarlo Está muy bueno A lo mejor no se ve 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 Si no es Se llama Es post Es Hospitos Super Hospitos Se llama Está muy bueno Probarlo O si O si se ve O si se ve Y otro Por ahí Pues no se ve Esto Pero Estos no son de aquí Porque me van de mi tito Y mi tito es caminero Que se acuerda de mi Que me gustan mucho Ya van tres Los de aquí son dos Y muy gordos Este es el dominator Este es el otro Esta es la moto Que cuando lleguemos a tocar A que empezaremos a tunear Tranquilo Y la bici Que tenemos que tener Otras dos bici De estas de ciclistas Y Y Dale a like Ahora que me dejo Perdón Dale Si os ha gustado Compartidlo Dale Os suscribíos Si no estáis Y hasta ahora